Ocho porque son las que nosotros vamos delineando y lo que va saliendo de las diferentes reuniones. Ayer estuvo la reunión del Comité del Esquema de Emergencia de la Provincia. Lo primero, y esto va para el sector privado, fundamentalmente lo que decía el doctor Lepori, y hoy estamos en condiciones del día de hoy de otorgar unas líneas de créditos de hasta 5 millones de pesos, con 12 meses de gracia, con bajas tasas de interés, no va a llegar al 15%, para clínicas, sanatorios y laboratorios bioquímicos para su acondicionamiento y disponibilidad. A partir de este momento, esos créditos están disponibles a través del Fondo de Crédito Misiones para que puedan justamente acondicionar esos lugares y tener la posibilidad de aislamiento de pacientes febriles. Así como también se podrá disponer para el pago de guardias profesionales médicas, en el caso de ser necesario y que la epidemia que se está dando en el mundo pueda venirse a la provincia de Misiones. Es una posibilidad, tienen 12 meses, reciben el crédito, después de 12 meses recién se comienza con la devolución, con tasas muy bajas y una devolución a 24 meses inclusive, la podemos pautar inclusive un tiempo más. Eso para el área privada. Vamos a flexibilizar la conectividad a internet para consultas online de posibles pacientes afectados con síntomas respiratorios. Ustedes saben que en el caso del coronavirus es fundamental el hecho de que la persona esté aislada pero que esté controlada. Y muchos de esos controles tienen que ver también con la posibilidad de interactuar en forma online para lo cual nosotros vamos a disponer una baja del 20% del costo de internet a los proveedores de internet que dependen de Malandú que son un porcentaje muy importante en la provincia y ampliamos a su vez el 40% de la capacidad de internet en forma gratuita a los proveedores para que la gente tenga mayor posibilidad de conectarse a internet sin tener un gasto extra. Vamos a continuar fuertemente con la atención médica domiciliaria que tiene instalada la provincia en el caso de las consultas especiales de pacientes con patologías respiratorias vamos a establecer guardias médicas activas online y esto proponemos que sea desde el Ministerio de Salud Pública, sanatorios y las diferentes obras sociales. Nosotros vamos a trabajar sobre un 0800 que va a derivar a 5 guardias médicas online que podamos tener en la provincia para evacuar todas las consultas y fundamentalmente para tener la posibilidad de hacer detección temprana de pacientes de riesgo o pacientes que vienen de localidades que puedan tener circulación viral. Vamos a establecer la concesión experta de licencias médicas en casos de pacientes sospechosos de dengue en este caso sin necesidad de confirmación de laboratorio establecemos en sintonía con lo dispuesto por el gobierno nacional la concesión de licencias médicas en casos sospechosos de coronavirus así como para los casos de aislamiento preventivo voluntario por haber transitado en países de transmisión sostenida de la enfermedad conforme al listado que actualiza el Ministerio de Salud de la Nación Argentina a partir de hoy suspendemos todo acto de gobierno que implique la concurrencia del público masivo por el plazo de 20 días momento en que se analizará la evolución del cuadro epidemiológico de la región esto significa inauguraciones y ese tipo de cosas no tiene, hago la aclaración, no tiene influencia sobre el sistema educativo y sobre las clases porque justamente es una medida preventiva que nosotros lo vamos a hacer desde el Ejecutivo Provincial y como punto 8 vamos a declarar la emergencia epidemiológica y sanitaria de la provincia por 120 días en concordancia con el brote de dengue y el riesgo de epidemia de coronavirus así que estas son las 8 medidas que establecemos a partir del día de la fecha en un trabajo en conjunto, quiero agradecerles a todos por el acompañamiento pero en esto debe primar fundamentalmente la cordura, el equilibrio, el profesionalismo y las certezas acá nosotros debemos generar certezas en nuestra población de las acciones que vamos llevando adelante así que por mi parte son las líneas de trabajo, el resto las seguiremos trabajando en conjunto en mesas más pequeñas con los diferentes actores que hacen al área epidemiológica y justamente esto de establecer las guardias online, no sé, guardias médicas pagas y que podamos tener la posibilidad, yo lo había pensado que sea uno en salud pública otro esquema esté conformado por las obras sociales, que tengan uno también un consultor allí otro que esté en la Federación de Clínicas y Sanatorios y en los círculos médicos de la provincia en el colegio médico si así lo requiere, así que los recursos van a estar disponibles para que la consulta las 24 horas y durante todo este tiempo pueda ser evacuada de todos los misioneros simplemente eso, muchas gracias